Te noto angustiada, dime qué te pasa, tenemos que hablar Toda esa costumbre que hoy nos envuelve, nos hace fallar Claro que tropiezo y que me equivoco, siempre fue así Estas son palabras que te habla un tonto, para no sufrir Y ahora decide tú, yo ya no puedo más Y ahora decide tú, qué es lo que harás Y ahora decide tú, yo ya no puedo más Y ahora decide tú, qué es lo que harás Todas las memorias que ayer recordaba, me hacen pensar Qué hermosos momentos que hemos vivido, con felicidad Tomemos con calma esto que nos pasa, y abracémosnos Nada es tan terrible cuando nos miramos, poderoso amor Y ahora decide tú, yo ya no puedo más Y ahora decide tú, qué es lo que harás Y ahora decide tú, yo ya no puedo más Y ahora decide tú, qué es lo que harás Todas las memorias que ayer recordaba, me hacen pensar Me hacen pensar, qué hermosos momentos que hemos vivido, con felicidad Tomemos con calma esto que nos pasa, y abracémosnos Nada es tan terrible cuando nos miramos, poderoso amor Y ahora decide tú, qué es lo que harás Y ahora decide tú, yo ya no puedo más Y ahora decide tú, qué es lo que harás Y ahora decide tú, qué es lo que harás Y ahora decide tú, yo ya no puedo más Y ahora decide tú, yo ya no puedo más Decide tú, yo ya no puedo, no puedo más Y ahora decide tú, yo ya no puedo más Y ahora decide tú, yo ya no puedo más